Profundizando en los anuncios del ámbito social, el ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick llegó a Iquique para dar a conocer los principales temas abordados en el último discurso presidencial del 21 de mayo. Las medidas difundidas apuntan a mitigar principalmente los efectos de alzas en precios de alimentos y combustibles. Esto ha afectado a familias tanto de los sectores vulnerables como a familias de los sectores medios y el presidente ante esta situación y porque el país lo puede hacer y lo puede hacer responsablemente ha querido tender una mano solidaria e ir en ayuda de esa familia. Para ello se creó un bono de alimentos de 40.000 pesos y 7.500 pesos adicionales por cada hijo. Serán 1.700.000 las familias beneficiadas, lo que involucra a más de 6 millones de personas en todo el país. Estamos enviando el proyecto de ley con urgencia inmediata al Congreso Nacional y Dios quiera que podamos contar con el apoyo del Parlamento, el apoyo del Congreso y podamos tener este proyecto transformado en ley a la brevedad posible y nos hemos propuesto un objetivo, que no pasen más de 60 días en que el bono pueda estar pagándose a lo largo de todo Chile. Este bono se cancelará solo una vez, pero como política permanente está el proyecto de ley de ingreso ético familiar que ya fue aprobado por el Congreso. Por una parte, a toda familia que pertenezca a la extrema pobreza, 170.000 familias, por el hecho de ser chilenos van a tener el derecho a un ingreso permanente de 53.000 pesos. A lo que se añade que si las familias beneficiadas cumplen con realizar los controles de niños sanos a los hijos y que estos tengan una asistencia y rendimiento mínimo en clases, obtendrán otro bono de 50.000 pesos. Y si además existe la posibilidad de que la madre de esas familias vulnerables pueda tener trabajo y estar en su pega, el Estado le subsidia en un 20% el ingreso de esa familia. Por lo tanto, ese sueldo de esa madre va a ser un 20% más alto que el ingreso mínimo. Sobre si estas medidas buscan romper la baja aprobación en las encuestas, Chadwick señaló que el país se debe gobernar en relación a lo que es bueno para Chile y que solo buscar repuntar en las encuestas es pan para hoy y hambre para mañana. Por último, el vocero informó que es muy probable que el presidente Piñera visite Iquique en los próximos días para inaugurar las obras de la caleta Guardia Marina Riquelme. Gracias.